La Universidad Militar Nueva Granada es una institución pública del orden nacional que tiene como funciones la docencia, la investigación, la extensión y la proyección social. La Universidad Militar Nueva Granada tiene como misión el fomento del diálogo de saberes, de la construcción de la comunidad académica y de la autoevaluación permanente mediante la formación de ciudadanos íntegros y socialmente responsables que propendan por la equidad, por la justicia y por el respeto a los valores humanos. Para contribuir al progreso de la sociedad en general y el sector defensa, estamos en la ruta de la excelencia.